Hola, hoy os vamos a contar un libro que se llama El día de Manuel, lo escribió María José Ferrada y lo ilustró Patricio Mena. Hoy vamos a acompañar a Manuel recorriendo en su día su línea y es por esto que voy a cambiar el libro y lo voy a poner encima de la mesa para que todos lo podamos seguir. El día de Manuel. Hay una línea que cruza la ciudad. Por ella sale el sol. Descansa en ella un pajarito. Entro por ella a la escuela. Escribo con ella mi nombre aunque pudiera escribir todos los nombres del mundo. Juego en ella con mi hermano. Cruzó por ella el río. Vuelvo por ella a casa. Por ella le doy la mano a mamá. Miro por ella hacia afuera. Se esconde en ella el sol. Me duermo y no la veo. Se esconde en ella. Pero la línea sigue avanzando. Dibujan las estrellas. Cada uno puede ver sus propios dibujos. Y la línea siempre sigue. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Paso por un zapatito roto y otro día te cuento otro. No.